Este es un vehículo usado certificado 2012 Honda Accord. Este sedán tiene una transmisión automática de 5 velocidades y un motor con 4 cilindros. Todas las características incluyen los siguientes. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Aire acondicionado. Bolsas de aire laterales de cortina. Vidrios tintados. Faros con luces activas. Y este vehículo tiene menos de 57,000 millas. Por favor, llame hoy para reservar este vehículo para una prueba de manejo.